Hola, mi nombre es Gustavo Petro y bueno, este es movilidad petrista. Noticias número 2, se inaugura la ruta T24, no sé si me equivoque. Ajá, ok. Entonces, con eso, mejorar la ruta para Bosa y para Usme, eso beneficia a estas dos zonas. Operar por ETIP, a otra cosa, vamos a mejorar más movilidad estratégica porque la ruta M82-L82 ya no opera los domingos. En cambio, la ruta D81-H81 sí opera los domingos y festivos a partir del 5 de julio. Eso quiere decir que esa ruta va a ser operada todos los días y la ruta M82-L82 solo será operada de lunes a sábado. Para ese caso, utilice el servicio M80-L80 y utilice todos los servicios de ruta urbana y complementaria del ETIP. Así que vamos a cantar otra vez. ¿Tú qué eres, Zip? Te traigo el Zip. Sabroso el Zip. ¡Qué rico el Zip! Te va a gustar a ti también. ¡Ja, ja, ja, ja! Soy Gustavo Petro. Bye, bye.